Mike, hola, estoy muy ocupado, Darryl, ¿estuviste en una pandilla?, ¿por qué?, es para pedirte un consejo y si no quieres hablar de ello lo puedo entender, es, no, 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 sé que es algo muy personal, así que, sí estuve, lo sabía, bien, ¿y con quién estabas?, ratas o malditos, con ambos, sí, también con los reyes latinos, los guerreros, los nuevecitos, muy bien, ahora piensa esto, estás en la calle y otro de la pandilla te reta, ay por Dios, sí, bien, ¿qué harías en ese caso para remediar las cosas?, mira, en la pandilla hacíamos algo llamado manos tormentosas, ¿qué es eso?, cuando alguien de veras te fastidiaba, comenzaba a hacerle cosquillas, ¿en serio?, sí, y él te hacía cosquillas a ti, y de pronto los dos ríen y se abrazan, para cuando se dan cuenta, ya todo está olvidado, iban a la iglesia juntos y a comprar un helado, jamás imaginé que entre las pandillas se hicieran cosquillas, es muy efectivo, la verdad, ya todo está olvidado, 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 ya todo